Que pasa gente, bueno estamos aquí un día más y os traigo un vídeo que nos estabais deseando que lo trajera al canal es el famoso vídeo de las transiciones de Musicly me ha costado un vídeo traerlo pero bueno aquí está por fin, lo importante es que ha llegado no cuando, lo importante es que ha llegado y bueno gente, os voy a explicar las transiciones que yo sé las transiciones que no son todas, os digo que ya no son todas las que solamente veis por Musicly pero solamente sean la mayoría, que más veáis pero bueno, tengo aquí la ayuda de mi móvil para ayudarme no voy a grabar, o sea no voy a hacer vídeos aquí porque si no voy a tardar la vida voy a hacer simplemente los gestos, iré diciendo cuando grabo, cuando vuelve a grabar, cuando giro bueno, ya lo vais, iréis viendo y eso, y vamos pues la primera transición que os voy a enseñar se llama Swipe ¿vale? Swipe solamente la habéis visto mucho es simplemente móvil enfrente vale pues, supuestamente tenéis el móvil enfrente grabando la desagraba ¿vale? echéis el móvil para allá ¿vale? no, tampoco aquí, dejáis de grabar ponéis el móvil al lado contrario y se empieza a grabar le dais a grabar y dejáis el móvil enfrente no tiene más misterio ya es simplemente eso, medio grabáis, móvil de al lado dejáis de grabar ponéis el móvil al otro lado volvéis a grabar y ponéis el móvil enfrente y ya está con práctica os irán saliendo todas yo os lo digo hoy día siguiente transición Swipe Down o Swipe Up ¿vale? es lo mismo pero para arriba es simple móvil enfrente grabáis subís ¿vale? hasta aquí mismo dejáis de grabar como podáis yo con esta tengo un poquito de problemas porque yo tengo el así ¿vale? y a la que suelte se me cae el móvil y se me repara por supuesto cuando vea que me hagas esta noticia lo cojo así en plan así ¿vale? entonces lo doy con el dedo subo dejo de grabar ¿vale? y pues bueno, estamos aquí estamos en medio estamos grabando estamos aquí dejamos de grabar bajamos volvemos a darle a grabar y subimos fácil pero lo mismo para abajo estamos aquí grabamos bajamos cuando estemos cuando veamos que estamos abajo dejamos de grabar subimos le damos a grabar y volvemos para abajo jajaja parezco aquí jajaja me recuerdo al de al de los aviones al de ¿sabes ahí no? bueno, al fin eh eso gente es facilísimo vaya la siguiente transición que a mi es la que más me gusta por decir una manera es la de swipe around simplemente es lo mismo que así así o así ¿vale? pero alrededor me parece que el móvil esté dando unas vueltas por el gozo es simple mueve el medio ¿vale? le damos a grabar volteamos hasta que veamos que no podamos más la cara de que está siempre delante que no esté así porque no tiene que quedar mal por eso hasta que podáis sin ningún problema hasta que podáis dejamos de grabar cuando esté detrás del todo volvemos por aquí yo muchas veces cuando hay que volver a hacer un vídeo así rápido lo tengo así ¿vale? o cuando veo que queda un vídeo guapo pues lo con el brazo pues me da algo un poquito más y ya está entonces cuando estamos aquí atrás volvemos a grabar y ¡punch! y queda un vídeo como si hubiera dado el móvil toda la vuelta es simple por aquí damos a grabar hasta que podamos dejamos de grabar ponemos el móvil detrás damos a grabar y volvemos y después de grabar el otro momento vale gente os voy a explicar cómo se hace la transición de spin la famosa transición que todo el mundo hace y quiere saber cómo se hace es fácil entre comillas os voy a explicar la forma que mucha gente lo hace y os voy a explicar la forma que yo lo hago y que mucha gente también lo hace porque he visto gente que también lo hace como yo lo hago pero bueno para la transición tiene una opción estar grabando normal y de alguna manera sin que se note coger el móvil así o directamente grabar así todo el vídeo ¿por qué? os voy a explicar por qué yo creo que se tiene que hacer así yo si cojo el móvil así ¿vale? y al momento de aquí yo no puedo darle al caos al caos al caos y si le doy se me queda el móvil porque pues yo tengo la mano que se me reparó mucho y el móvil este pues entonces si yo tengo móvil así y quiero mira se me está reparando y aún no intento ni dar al botón imagina si ha roto aquí la especulación para dar al botón es imposible entonces si lo tenéis así ¿vale? al girar no es que yo ya llego directamente no tengo ningún problema ¿vale? entonces pues como queráis ¿vale? es simplemente aquí damos a grabar muy bien damos a grabar giramos dejamos de grabar ¿vale? y ahora tenéis que hacer un gesto un poquito raro ¿vale? eeeh como podáis esto si que ya no os digo como lo hago yo porque cada día lo ocupa una forma diferente ponemos el móvil así o como veáis vosotros te dais a grabar y volvéis de esta forma daréis como el la vuelta la forma que lo hago yo la mayoría de veces a ver esto en la vida no lo puedes hacer os explico por qué esto te queda en una zona blanda blanda o que haya algo que el móvil no se rompa os explico por qué yo simplemente lo que hago es le doy a grabar y cojo un móvil así a la que le doy a grabar y voy a hacer la transición cojo el móvil así ¿vale? para que gire gire ¿vale? entonces claro diréis vale, ya las hemos sueltas ¿qué hago yo? pues giro un móvil entonces yo cada vez que hago esta transición la hago pues en una habitación o arriba a la cama o en algún sitio que me voy a que nos va a sufrir daño entonces lo que hago simplemente es aquí giro suelto móvil ¿vale? fácil y luego lo que hago que para mí es mucho más fácil cojo el móvil así ¿vale? está breve ¿y qué hago yo? estoy así ¿vale? le doy el temporizador entonces darle al temporizador a la que da que está uno uno ponerle que uno casi acabando en uno ya giro entonces pues ya yo con esta cogiendo móvil así con el temporizador ya me va bien y si quiero volver a controlarlo yo pues pongo la excusa de hacer otra transición y en un momento que te voy a parar el vídeo para hacer ¿sabéis lo que me explico? ¿no? pues vuelvo a mantenerlo por ahí pero la mayoría de veces cuando giro así ya mantengo móvil así todo el vídeo es complicada la spin gente bastante complicada entre comillas y me costó mucho coger el truquillo yo de la forma de de estar así ¿vale? o sea coger el móvil así hacer así y Rubén hacer así no la controlo mucho pero la forma de tirarlo a mí me va de lujo vale, la siguiente transición que voy a enseñar se llama Isla de Blur esta de la edición yo no la suelo hacer porque no no sé pero veo una transición un poco rara un poco tonta la verdad bueno en fin la transición de el borroso el famoso borroso que pasa que mucha gente he visto que decía que aplicación es yo es dedo saliva mojar es simple o sea estamos aquí ¿vale gente? grabamos dejándote grabar dedo mojado camarita mojamos camarita volvemos a grabar ahí todo dedo seco limpiamos camarita y volvemos a grabar es simple no tiene un misterio eso saliva mojar cuando veamos que nos cansamos del borroso limpiamos camarita y volvemos a grabar no tengo misterio gente simple vale gente para la transición de outfit change lo que tenéis que hacer estáis aquí estáis grabando ¿vale? comenzáis a grabar estiráis ¿vale? una vez que estiráis dejáis de grabar simple ¿vale? estoy grabando que es la transición ¿vale? os estiráis y dejáis de grabar o si queréis hacer un principio pues estéis grabando estiráis dejáis de grabar ¿vale? os sacáis la camiseta ¿vale? y lo que tenéis que hacer es lo siguiente mientras que sea móvil tranquilamente os ponéis la camiseta por encima no estoy loco yo la mayoría de veces que he visto esto he hecho así o sea no os penséis que estoy haciendo la mayor tontería del mundo porque la mayoría de gente lo hace así os ponéis la camiseta por encima ¿vale? pensad que es una transición no se va a notar que está esto por encima a ver tampoco lo pongáis aquí en plan bufanda ¿por qué no? pero ponéis así un poquitín por encima que se note o sea que no se note como podáis aunque parezca que estáis así no se va a notar voy también un poco estéis aquí en plan ¿vale? tenéis la camiseta así también ahí me ha quedado ahí perfecta ¿vale? volvéis a grabar ¿vale? estáis aquí en plan así si podéis que estéis en el mismo lado no empecéis a grabar aquí os saqué la camiseta y todo eso siempre estéis aquí porque va a ser un poco raro ¿vale? empiezo a grabar vale, estáis aquí volvéis a grabar y estiráis ya está ya está ya está ya está y pues seguís con el vídeo y así pues sucesivamente ahora quiero hacerlo con esta vale pues me quito esa ¿vale? hago así me quito esa clack me la quito va la tiro vuelvo estoy grabando hago así pausa me la quito vuelvo a grabar estiro completamente cuando está quitada por encima quito y así pues la pez que creáis y pues nada gente aquí están las transiciones que yo suelo hacer más y algunas las hago otras las sé pero no tengo ocasión de hacerlas porque no... no sé tampoco quemé mucho las transiciones ahora estoy un poquitín más si os metéis en el music.ly os lo dejaré por aquí por algún lado ahora estoy empezando un poquitín a usarlas y tal pero bueno poco a poco pues vamos ahí al tema y a la moderna y nada gente espero que os haya gustado espero que os haya servido de mucha ayuda que me lo estéis pidiendo muchísimo y nada gente también me gustaría que en las transiciones que hagáis me gustaría que me etiquetarais en el music.ly o sea en los vídeos que hagáis con transiciones en los comentarios o en la simple descripción de vuestro vídeo del music.ly me gustaría que me etiquetarais me gustaría ver las transiciones que hacéis que hacéis que hacéis y nada me gustaría echarle un vistazo a lo que hacéis dejados un comentario o like van a ver like siempre tenéis la gente que hace el music.ly inspirados en mí o duetos conmigo o lo que sea y que me salta a mí o sea siempre que os expires en un vídeo mío me salta me dice tal persona se ha expirado en tu vídeo siempre voy a ese vídeo lo veo lógicamente le doy me gusta y a veces no siempre dejo un comentario 1% dejo un comentario pero me gustaría me gustaría me gustaría ver las transiciones que hacéis gracias a este vídeo me gustaría que me etiquetarais y ver vuestros vídeos vale gente y nada muchas gracias por este vídeo me gustaría que me dejáis un like si os ha gustado si os ha servido de ayuda dejadme un comentario de lo que pensáis y si os ha servido y todo eso y si queréis una transición más que no se haya explicado que a lo mejor sé pero no me he acordado de ponerla dejadme en los comentarios y nos vemos la semana que viene con más gente adiós